¿Cómo se están notando los recortes en sanidad? Pues se están notando de una manera muy grave, creo que es evidente lo que está pasando y es además evidente lo que hemos venido denunciando desde hace muchísimos años. Los recortes matan y los recortes que suponen que la partida destinada a sanidad se ha quedado en un escueto casi menos del 6% del PIB, cuando al menos tendría que estar en el 7,5%, la mitad de la media europea. Los gastos que se están haciendo con la privatización implican que hospitales de iniciativa privada que tienen servicios públicos nos cuestan 7 veces y 8 veces más, que los de concesión administrativa como por ejemplo el hospital de Torrejón nos cuesta 14,95% más y que las concesiones de servicios sanitarios en centros privados como la Fundación Jiménez Díaz nos cuesta 25 veces más, 25% más. Esto es una barbaridad. Se ha descapitalizado el servicio público, lo hemos anunciado y ha llegado aquí el logo que estábamos diciendo. Y esa es la realidad. Se notan muchísimo, nada más hay que ver el panorama que tenemos delante. Que no tendríamos por qué tenerlo si estuviéramos con un servicio sanitario fuerte, muy fuerte, controlado, con un servicio 24 horas en pleno funcionamiento los 365 días del año. ¿Cuál es la situación de los profesionales? Pues hombre, obviamente la situación de los profesionales es muy mala. Se les ha puesto al pie de los caballos, al pie de los caballos lo digo, y están con todo tipo de carencias. Carecen de mascarillas, carecen de trajes de protección, las EPIs que dicen, carecen de todo tipo de cosas y obviamente es una realidad que el nivel de contaminación que están teniendo los profesionales es altísimo, cosa que no ha pasado, por ejemplo, en China. Y eso es muy grave, eso es una negligencia política de carácter gravísimo. Y además ahora mismo se están utilizando unos recursos que están tirando de la atención primaria, cerrando centros de primaria y llevando al personal de primaria a espacios, por ejemplo, como IFEMA. Y lo que está pasando con eso es que se descapitaliza, se quita la primaria, que es un muro de contención para evitar saturación en urgencias, que es un muro de ayuda con el tema propiamente del COVID-19 y que además se están dejando sin recursos al resto de población que tiene dolencias, desde los niños pequeñitos hasta los mayores. Es un disparate y la realidad es que ellos están agotadísimos. Tenemos que apoyarles muchísimo y agradecerles. Nunca le agradeceremos todo lo que están dando. ¿A qué se debe todo lo que está pasando en sanidad? Pues lo que está pasando en sanidad se debe al sistema. Tenemos un sistema neoliberal y en lugar de tener un coronavirus tenemos un neoliberal virus. ¿Por qué? Porque siguen todavía apostando por el sistema. Nos estamos cansando de oír cómo se da garantías al sistema público-privado de Madrid. Por favor, que nos está costando muchísimo más dinero. Ese no es el sistema del sistema público. Se dice que la sanidad pública es excelente, es buenísima. No es por los gestores, es por el personal, que es un personal humanista que tiene las raíces del juramento hipocrático metido en la cabeza. Entonces, el problema es el sistema, obviamente. No podemos considerar la sanidad pública como un déficit y no podemos considerar el dinero público en manos de empresas sanitarias privadas como un préstamo. Eso es una aberración democrática. Y eso está venido de Europa, compartido con España, con las comunidades autónomas y en algunas mucho más como la de Madrid. No podemos seguir así. Tenemos que solidarizarnos y saber que de una vez, nosotros siempre hemos dicho que estamos defendiendo el derecho humano a la salud. Eso es lo que hay que defender. El derecho humano a la salud y la sanidad pública que es nuestra y pagamos con nuestros impuestos. Que se vayan a otros caladeros a vender seguros privados, pero no los sujeten con dinero público.